La noticia importante de la jornada tiene que ver con la presencia de Pedro Cachín en Wimbledon a partir del próximo lunes y el sorteo que arrojó que el tenista de nuestra ciudad jugará en el court central en la catedral del tenis nada más y nada menos que ante Novak Djokovic, para muchos el mejor tenista de la historia, el máximo ganador de Grand Slam y el actual número 2 del mundo, actual campeón defensor en Wimbledon y en carrera para quedarse con el Grand Slam Pedro dialogó con Somos Noticias y dejaba sus sensaciones después de esta gran jornada donde el sorteo deparó este enfrentamiento que quedará seguramente en su historia más destacada Y bueno, la verdad que jugar a Wimbledon siempre fue un sueño, era el único que me faltaba y ya hace un par de semanas que cuando me enteré que entraba estaba muy feliz y bueno, debutar contra Nole, verlo tantos años, tantos años ganándolo y en semejante cancha y lo que genera el flaco, jugar contra él, bueno va a ser inolvidable por supuesto todas las palabras que diga, creo que quedan chicas seguramente lo que experimente dentro de la cancha una vez que esté ahí será todo difícil de explicar así que genera eso, generan eso estos torneos, generan eso estos tipos que son tan buenos y nada, estoy tranquilo, de momento estoy tranquilo, entrenando bien feliz del partido que me tocó por supuesto y nada, será una oportunidad que seguramente la recordaré por siempre Pero la vida tiene coincidencias y precisamente un belvillense hace un tiempo importante, más precisamente 35 años tenía la posibilidad de afrontar un desafío de similares características estamos hablando de Eduardo del Panza Mazó tenista de nuestra ciudad que en 1988 también en la primera rueda de Wimbledon tuvo que enfrentar al por entonces número 2 del mundo y por supuesto, pisar la cancha central el mítico escenario en el All England sus sensaciones, sus recuerdos en esta notable coincidencia que el deporte presenta para ambos tenistas los más importantes que ha dado nuestra ciudad que es muy, mucha historia y el central, cuando juega en el central te dan la oportunidad de ir al vestuario de los cabezas de serie y bueno, toda la parte que uno ve de Wimbledon todas las vitrinas, todos los trofeos toda la historia de Wimbledon está en ese lado, de ese lado del central normalmente los jugadores que no son cabezas de serie tienen el vestuario abajo de la cancha número 2 del cementerio que se le llamaba o que se le llama todavía así que la anécdota más linda fue que bueno, que podés entrar en ese vestuario y que es histórico porque yo cuando entré me dieron un pase especial cuando cuentas ahí todos los casilleros que estaban con nombres McEnroe, Leiber Roswell, Newcom y por la anécdota estaba ahí haciendo el estiramiento antes de empezar y nosotros jugamos el martes a las 2 de la tarde martes a las 2 de la tarde se empezaba y era el primer partido que se jugaba en la cancha central en aquella época y antes de entrar viene uno de los de la gente que se ocupa del vestuario que son tipos que tienen como 85, 90 años que te conocen todo el mundo y me dice Eduardo me dice 5 minutos entonces le digo bueno perfecto le dice ¿qué te tengo que llevar? ¿qué te tengo que traer a la cancha? le digo el bolso mío está ahí así que le doy el bolso mío y así fue como entré en la cancha fue un partidazo me encantó la disfruté mucho porque en realidad el mundo el mundo del tenis siempre está en torno a Wimbledon mismo si hay otros grandes dams que son muy buenos pero en ese momento jugar con Mats porque aparte cuando entra a la cancha te hacen saludar al palco oficial siempre hay gente que viene de la familia real fue muy divertido aparte jugué bien perdí en 3 sets medio 6, 4, 7, 5, 7, 6 fue algo así me parece me divertí mucho gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.